No hay ningún software Pegasus en la Fiscalía. Desvirtué a infamias y infamaciones que se hicieron contra mí, exfiscal Barbosa. Barbosa hizo alusión a una entrevista a la actual jefe de ley de acusador en donde habló, entre otros temas, sobre Pegasus. El exfiscal general Francisco Barbosa resaltó este domingo una declaración de su sucesora, Luz Adriana Camargo, quien aseguró que el polémico software espía Pegasus, que ha suscitado gran controversia, no está alojado en el ente acusador. Barbosa hizo alusión a una entrevista que publicó el tiempo a la cual jefe del ente acusador en donde habló de otros temas sobre Pegasus, el cual ha sido tema de continuas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien ha señalado presuntas responsabilidades en la compra ilegal en el gobierno de Iván Duque y relacionada a la Fiscalía de Francisco Barbosa. Al pronunciarse en la red social X, Barbosa escribió aquí, la respuesta de la fiscal general Luz Adriana Camargo en su entrevista en el tiempo es clara, no hay ningún software Pegasus en la Fiscalía General y desvirtuó a las infamias y infamaciones que se hicieron contra mí y mi administración en los últimos días. Incluso va más allá y señaló que debe recordarse que la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la Constitución y la ley, no tiene intervención alguna en actividades de inteligencia o seguridad del Estado. Esa función no le corresponde a la rama judicial del poder público. Cierra su pronunciamiento aseverando que, hago un llamado a hacer caso omiso a las fabulaciones que desde ciertos sectores del aspecto político han emprendido para tratar de silenciar mis críticas al gobierno. Seguimos adelante. No me intimidan. En la entrevista publicada en edición dominical, la fiscal Luz Adriana Camargo indicó que la fiscal Angélica Mosalve fue escuchada por el fiscal delegado a cargo de la investigación, a quien no pudo soportarle la afirmación hecha vía X que la misma estaba operando y chuzando. En concreto, la fiscal Camargo sostuvo en la entrevista que queríamos saber cuál era la fuente de su conocimiento, de revelaciones que no coinciden para nada con la investigación que estamos adelantando, y con pesar tengo que decir que por lo que me informa que en adelante el caso, la funcionaria no nos aportó ninguna información que permita decir que eso que se dijo en X sea medianamente cierto.